¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestra campeona, Magdalena Tenorio! ¡Y Gioña Partido! Un aplauso Mario Cambiómetro 1019 En su reenclamación El rey de la creación La reina con su salvo Empieza a lograr un buen Ojo que se rincha en su amor La chicha de la muerte En mi vida aquí te quedó También la ricomeye rings Se te deran estos sol La reina con su mar La reina con su happy Un aro de la victoria En su reina con su tabio La porte de casa Se te deran los tío ¿Por qué la tierra tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver quién es el nuevo campeón!